Hola a todos y bienvenidos a este su canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico y antes de empezar comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y o formativos y no son asesoría de inversión para estos mercados y como siempre darle las gracias por estar ahí, por darle like a los vídeos, por comentar, por suscribirse y por favor darle like a este vídeo, comenten, si no están suscritos por favor suscríbanse es la mejor manera de apoyar este canal y para aquellos que quieran abrir una cuenta en Bybit que no les interese BitMEX pues hasta el sábado, solo hasta el sábado abriendo una cuenta con mi link aquel que abra una cuenta con 0,1 BTC recibirá 60 dólares de bonus y aquel que abra una cuenta con 0,2 BTC recibirá 110 dólares de bonus, solo hasta el sábado bueno, vamos al análisis, para aquellos que no hayan visto el vídeo anterior les aconsejo que lo vean, de verdad echenle un vistazo al vídeo anterior y una vez más sigo escuchando gente, gente que comenta el análisis técnico no sirve para nada pues una vez más que decía yo abriremos posición siendo los objetivos de beneficios los retrocesos del 38,2% y del 61,8% del movimiento CD y para que el que no haya visto este vídeo o no haya visto este vídeo ¿a qué me refería? justo en ese vídeo comentaba este patrón, un patrón bajista ¿vale? y comentaba que el movimiento ¿no? o los target de beneficios de aquel que se haya puesto en corto en esta zona eran tanto el 38% o el 61% y mirar dónde se ha venido a parar al 61% de Fibonacci, nuestro rango dorado entonces para que ustedes vean que el análisis técnico sí que funciona que cuando hacemos un buen análisis realmente podemos ser rentable en estos mercados porque podemos detectar esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores dónde se pueda parar el precio hasta dónde puede llegar dónde puede rebotar y al final una vez más siempre tenemos que tener los dos escenarios abiertos tanto el alcista como el bajista ustedes saben que yo estaba en largo desde esta zona de por aquí y gracias a que vi este patrón ajusté mi stop a la zona de los 12.700 y esta vez la me sacó ¿vale? si no hubiera tenido esta posibilidad abierta mirar le habría devuelto prácticamente todo ese beneficio al mercado e igual a aquel que se puso en corto por esta zona pues ahora mismo sabiendo cuáles son sus targets en dónde el precio se puede parar y se puede girar pues puede tomar sus decisiones en qué zonas debería tomar beneficios o en qué zonas debería cerrar su posición ¿vale? entonces por eso es tan importante siempre tener los dos escenarios juntos ahora yo me puse en largo justo por esta zona de aquí y ahora voy a explicar la entrada para que ustedes bueno, vean todas las digamos indicaciones que yo he tenido en cuenta y tengo en cuenta antes de tomar una posición yo no me pongo en largo o en corto porque la onda C termina aquí o porque la onda A5 no, solo por ondas de helio hay que tener muchas más cosas dentro de estos contextos antes de tomar una decisión y ahora voy a explicar el por qué ¿vale? entonces igual muchos ahora mismo están pensando bueno, siempre es fácil analizar el el mercado en el pasado como algunos decían eres el mejor analizando el mercado el día de ayer ¿no? y soy el mejor la verdad lo tengo que decir pero bueno para que ustedes vean ayer esto fue mirad esto fue el 11 de julio estamos a 12 de julio y esto fue a las 5 de la tarde de ayer ¿vale? les comentaba en este que mirad donde justo ya el precio se había parado justo este es el gráfico diario en la EMA de las últimas 21 sesiones un soporte importante ¿vale? la última vez la testeó aquí y ahora estas dos velas diarias las rompieron pero no cerraron por debajo de ella una indicación alcista y en un vídeo lo comenté por favor lo pueden ver anteriormente y mirad justo una vez más como coincide con ese nivel de 61 y estaba esa EMA por ahí ¿vale? aquí todavía no se había dado ese otro movimiento bajista y les comento pero chicos paciencia desde luego si el día cierra de esta manera es una buena señal alcista me refería si cerraba por encima de esa EMA de las últimas 21 sesiones yo todavía no he entrado si veo un testeo a la zona de los 11.000 11.200 probablemente me ponga long pero tener siempre en cuenta la velocidad con la que caiga ¿vale? lo comenté en el vídeo en ese vídeo que les he comentado ahora y justo ¿a dónde ha caído? ha caído a los 10.950 dólares aproximadamente ¿vale? y yo me puse el long justo en la zona de los 11.100 dólares zona del 61% el precio mirar como cae aquí vuelve a intentar subir y vuelve a hacer ese movimiento bajista muy parecido muy parecido mirar a lo que viene haciendo durante mucho tiempo estos movimientos los repite una y otra vez mirar aquí caída importante el precio intenta subir pero una vez más ¿a dónde se va a parar? una vez más a ese nivel o a ese mínimo anterior el precio vuelve a subir aquí ya empezamos a ver interés por parte de los toros una vela de rango amplio y una vez más el precio vuelve a retroceder ¿vale? justo muy parecido a lo que he hecho aquí vela de rango amplio y el precio retrocede a mí me sacó esta vela yo ya no estoy en la posición entre los 11.100 y justo me sacó en los 11.548 ¿vale? un casi sí casi 500 puntos o sea nada mal nada mal ¿vale? y esta vez no lo aguanté tanto como aquí ¿por qué? porque estoy preveyendo que probablemente vuelva a hacer un movimiento como este de aquí justo aquí ¿vale? ahora mismo se está manteniendo sobre ese 50 de ese nivel de Fibonacci con lo que si se mantiene por ahí pues tampoco sería una mala entrada en largo ¿vale? sin embargo yo estoy esperando una vez más a que el precio por lo menos venga ¿a dónde? ¿a dónde? al 78% de este movimiento pequeñito me encantaría verlo una vez más por la zona de los 11.100 11.200 y probablemente por ahí me plantearía hacer otro otro largo justo con un stop por debajo de este mínimo anterior ¿vale? además ya arriesgando lo que he ganado en esta subida con lo que incluso si el precio sigue cayendo mi dinero o mi capital sigue intacto eso es lo importante ¿y por qué el 78? pues mirar aquí por ejemplo el precio bueno aquí llegó casi casi mirar casi a ese 78 ¿vale? se mantuvo ahí no lo llegó a testear pero estuvo muy cerquita de esa zona por eso yo comento entre los 11.100 y los 11.200 dólares y es un movimiento que si ustedes pueden buscar ¿vale? este tipo cuando se empieza a lateralizar ¿vale? pues digamos no rompe esos mínimos anteriores pues son zonas de interés comprador en los que nos podemos pensar en poner en largo ahora además de otra entrada aquel que a lo mejor no lo quiera coger en la parte de abajo al romper esta media justo como lo mira cae aquí y justo cuando vuelve a servir de soporte ahí podría ser otro punto de entrada en largo ¿vale? pero además ¿por qué también me puse en largo? ¿por qué? vamos a ver si aquí creo que lo que lo comentaba también mirar una vez más gráfico de una hora sobrevendido gráfico de cuatro horas bueno en este punto en gráfico de una hora ya estaba sobrevendido ¿vale? y comentaba gráfico de cuatro horas este esta estrategia este movimiento ya lo he explicado muchas veces durante muchos vídeos mirar en una hora sobrevendido y en cuatro horas en zona de sobreventa también aquí todavía en este punto por eso yo todavía no había entrado no estaba al nivel que estuvo antes y eso básicamente es esto mirar gráfico de cuatro horas mirar donde está justo vamos a quitar esta línea justo mirar donde estuvo ese anteriormente en ese nivel de por ahí lo ven justo se ha parado por ahí lo ven por eso también tenía esa línea yo por esa zona y si vamos al gráfico de una hora mirar sobrevendido sobrevendido incluso aquí ya teníamos también una divergencia alcista punto y mirar aquí ven aquí en el gráfico este punto es más alto y este es más bajo y aquí en el rs y este punto es más bajo y este es más alto una vez más una divergencia positiva una divergencia alcista entonces para que ustedes vean que yo no tomo una decisión basado solo en una cosa o basado solo en un indicador o basado en una onda de helio no estoy viendo el gráfico diario testeo a la media de la última de las 21 a la a laema de las de las últimas 21 sesiones mirar no la rompe testeo en la vela de ayer testeo en la vela de hoy vale divergencias zona r6 sobrevendido en una hora sobrevendido en cuatro horas este patrón se lleva repitiendo una y otra vez para aquellos que no lo hayan visto en vídeos anteriores lo podrán ver lo he explicado ya bastantes veces además se ha parado en el 61% de este movimiento también estamos en una zona donde el precio anteriormente ha sido una zona de resistencia justo en esta zona de aquí y ha sido una soporte justo en la zona anterior zonas de interés comprador vale entonces para que ustedes vean que los cuando tomamos decisiones basados en diferentes indicaciones que nos está mostrando el gráfico pues nuestras opciones de ser o de que esa entrada sea positiva son mayores las probabilidades son mayores vale entonces bueno ahora mismo como ya les digo yo ya estoy fuera y incluso con todas estas indicaciones no necesariamente ahora ya to the moon no no vale todavía podemos ver un movimiento parecido a este movimiento anterior lo ven justo en esta zona de aquí aquí estuvo pues prácticamente en esta zona hasta que rompió tres días vale ahora mismo pues llevamos 20 horas vale así que por eso yo todavía cuento con que incluso el precio pueda subir un poco más incluso sostenerse sobre esa EMA de 21 sesiones para volver a caer o si cae desde este punto y viene a testear la zona de los 11100 11200 una vez más pues por ahí me podré plantear volver a ponerme en largo vale yo no vendo señales pero si ustedes ven estos vídeos los llevan viendo prácticamente en todos los vídeos doy señales y si ustedes las han cogido pues probablemente han podido ganar dinero vale además mirar que lo lo comento yo durante muchos muchos vídeos pero en un momento ustedes saben que yo siempre estoy permanente comentando altos más altos bajos más altos bajos más bajos etcétera 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 pero es que esto tiene una 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 razón de ser y por eso es tan importante un concepto tan sencillo como detectar una tendencia alcista el porqué de una tendencia alcista y el porqué de una tendencia bajista y muchas veces están o hay gente que se lo pasa por alto ¿no? pero mirad breakout y breakdown un breakout altos disculpar bajos más altos resistencia probablemente un breakout indicando un rompimiento hacia arriba esto ¿dónde lo hemos visto? esto lo hemos estado viendo en todo este proceso alcista de bitcoin los famosos triángulos ascendentes ¿vale? mirad esto de aquí bajos más altos resistencia pum breakout ¿vale? ahora breakdown altos más bajos support soporte ¿y esto dónde lo vimos? aquí altos más bajos support breakdown ¿lo ven? por eso yo cuando el precio estaba por aquí decía que lo más probable es que cayera me insultaban me llamaban de todo que al final fue así pero es tan básico algo tan básico y muchas veces tan poco tenido en cuenta y cuando estamos en en rangos más amplios pues obviamente nuestro breakout es más amplio breakout o breakdown que fue justo lo que pasó en bitcoin ¿vale? mirad este rango estuvimos ¿cuánto? desde el desde noviembre hasta marzo un rango muy amplio ¿y qué pasó? pues justo lo que tenemos aquí un bigger breakout o sea un breakout brutal que fue lo que vivimos en este movimiento de aquí y por eso yo cuando hubiese rompimiento para mí fue el cambio de la tendencia muchos todavía no se lo creían ¿vale? y aquí igual un rango bastante amplio y mirar cuando lo rompió definitivamente lo hizo con agresividad ¿vale? entonces por eso yo todavía aunque hay mucha gente que ya está muy bajista yo no lo entiendo la verdad yo no digo que no podamos caer y el precio no pueda seguir cayendo pero yo todavía no tengo confirmación de que realmente la tendencia ha cambiado ¿y por qué? porque a día de hoy a día de hoy tenemos estos altos estos bajos más altos ¿vale? de momento hasta que yo personalmente hasta que nos rompamos este mínimo anterior hasta que el precio no haga algo tal que así y rompa este mínimo anterior pues yo seguiré siendo alcista y justo por cosas como estas ¿lo ven? incluso no lo sé no lo he visto bien pero bueno aquí podríamos estar montando esos altos esos bajos más altos para finalmente intentar romper hacia arriba ¿vale? entonces bueno una vez más esto hay que irlo viendo poco a poco yo personalmente hasta que no empecemos a romper niveles importantes hasta que no rompamos esa EMA de las 21 sesiones hasta que no rompamos esta línea de tendencia alcista a mirar mirar en qué en qué cuál es el movimiento principal de Bitcoin ahora mismo es muy alcista o sea no tenemos un yo hasta que no vea algo tal que así para mí todavía la tendencia sigue siendo alcista ¿vale? es verdad que hay indicaciones y pueden haber indicaciones bajistas y ahora las vamos a ver y ahora las vamos a ver hay que tenerlas en cuenta pero todavía yo no veo que ya seamos bajistas mirad el precio sigue por encima de las de estas medias móviles o sea ni siquiera en gráfico semanal ha venido a testearla como si lo hizo creo que en en Litecoin creo que fue vamos a verlo esto es gráfico semanal esperar un momento mirad Litecoin esto es gráfico semanal está la EMA de las últimas 21 sesiones mirad dónde se ha venido a parar ¿vale? incluso Litecoin ha tenido una 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 caída importante pero sin embargo mirad dónde se ha venido a parar y mirad el nivel de resistencia o de soporte disculpar de soporte mirad lo ven justo justo una zona que fue anteriormente resistencia se produce ese rompimiento y tenemos una zona de interés comprador ¿vale? incluso en el grupo ayer les envié esto mirad dónde se había venido a parar Litecoin testeando la EMA de 21 semanal en 100 dólares interesante y antes del holding ¿vale? y Bitcoin ni siquiera ni siquiera en gráfico semanal ha sido capaz de venir a testear esa EMA que incluso viniendo a testear esa EMA todavía seguiríamos siendo alcistas ¿vale? ahora de cara a las opciones bajistas sobre todo en gráfico semanal sí que no me gusta estas dos velas ¿vale? y la vela que estamos teniendo ahora mismo ya tuvimos esta vela con este gran spike sin embargo una vela con este spike brutal y no fue capaz de seguir cayendo el precio con lo que todavía es indicación o una indicación más de que los toros siguen estando fuertes ¿vale? sin embargo ahora estamos teniendo una vez más una vela de indecisión bastante importante ha venido una vez más a testear un nivel crucial mirar el 61% de Fibonacci una zona importante ¿vale? no ha sido capaz de romperla y el precio ha vuelto a retroceder todavía no ha terminado la semana hoy es viernes o sea que todavía falta sábado y domingo que en sábado y domingo podríamos ver que esta vela volviera a ponerse toda verde si fuera así seguiríamos siendo muy alcistas y si terminara de esa manera una vela de rango amplio verde tal como esta de aquí pues sí que podríamos ir a romper ese 61% de Fibonacci y ir a testear altos o ir a hacer un máximo del año más alto ¿vale? creo que me he liado un poco pero bueno un alto más alto para que nos entendamos es importante que nos sigamos manteniendo sobre ese nivel del 0.50 en caso de que esta vela termine de esta manera muy parecida a esta de aquí termine por debajo de ese nivel pues sí que podríamos ir a ver una vez más un testeo a la zona de los 9.600 y por qué no ese 38% de Fibonacci que son los 9.300 dólares aproximadamente ¿vale? entonces todavía no hemos terminado la semana o sea que todavía no podemos decir que ya ya va a caer vamos yo voy a voy a seguir operando si veo ese testeo a esa zona a los 11.100 muy probable me ponga largo una vez más pero teniendo muy en cuenta el sábado y el domingo y sobre todo cómo cerramos esta semana y si yo personalmente veo estoy largo veo que cerramos la semana de esta manera pues ajustaré mi stop protegeré mi entrada y si me saca me sacó pero por lo menos no pierdo dinero no me voy a poner a arriesgar o a poner stops demasiado amplios teniendo estas velas de esta manera vale bueno yo creo que no tengo nada más que decir espero que que bueno que les que les haya ayudado que por lo menos que aprendan mi objetivo es que ustedes bueno aprendan aprendan a ver el mercado de otra manera y una vez más pues a todos los que le interese empezar a aprender cómo analizo yo el mercado pues les animo a hacer este curso que he sacado vale y bueno tienen el link en la parte de descripción del vídeo y en los comentarios bueno como siempre gracias por todo gracias por estar ahí por favor dale like a este vídeo y si no es mucho pedir por favor dale no dale no me he vuelto a liar ya es viernes estoy cansado disculpa ya ya no veía la hora de que llegara viernes y ya fin de semana y bueno ustedes ya ya me entienden bueno gracias hasta luego chau Y ya está listo.